La Tora de Gran Hermano contó el secreto más íntimo su relación con Nacho, desde que nos conocimos no. En medio de una entrevista a Georgina Barbarosa en Ala Barbarosa, los ex-participantes de Gran Hermano Lucila Tora Villar y Nacho Castañares contaron cómo viven su relación. El manejo de la distancia y los rumores constantes de separación e infidelidad. Los comentarios de infidelidad surgieron porque Mora le comentó en una foto a Lucila y escribió la cornuda en el grado 1. Esto desató las alarmas y la Tora y Nacho tuvieron que salir a desmentir todo, es un chiste interno que tenemos. ¡Qué cornudos que son! Y se desmadró todo, no tenemos dimensión todavía de toda esta locura. Punto. Pero me cago de risa, explicó el subcampeón. En una charla con Georgina, contaron muchos detalles de su relación y revelaron que es un vínculo muy sano basado en la confianza mutua. Estamos muy bien, muy contentos. Ella está viviendo en su casa y yo en mi casa con mi abuela. Nos estamos viendo seguido, compartimos un montón de cosas y de lugares así que muy bien. A lo que Tora agregó, hablamos todo el tiempo, nos vemos bastante seguido a pesar de la distancia. Ya que cada uno sigue viviendo en su casa y por el momento descartan la convivencia. Luego Georgina quiso saber cómo manejan el tema de los celos y la exposición preguntando, ¿Comillas les gusta? ¿Les da celos? Son celosos. Y el ex futbolista dijo, sí, pero tampoco somos tóxicos. Por ahora con lunes no hay nada que yo diga che. Ojo con esto. Por suerte, somos súper sanos. Desde que nos conocimos, no tuvimos una pelea, ni en la casa ni afuera. Lucila admitió que su novio le transmite mucha confianza al punto de darle su celular sin problemas, con esa seguridad que nos damos los dos, no tenemos celos. Actualmente ambos se encuentran formando su carrera pública, como bien habían contado antes. Se querían dedicar al estream, conectar con un público distinto al de la televisión. Sin embargo, la tora no cerró la puerta a seguir participando en los programas de Telefe porque se sentía muy cuidada en el canal de las palotas. Ya con su carrera como estreamer consolidada en Twitch, Nacho recibió un duro comentario sobre Lucila y salió con los tapones de punta. La gente amaba a un chico de 19 años que era honesto, genuino, inteligente y que luchaba por encontrar su camino en la vida. Quédate como estás, disfruta de tu juventud y no dejes que viejas como Lucila te cambien para convertirte en una mediocre como ella. Al leer esto, Nacho saltó muy enojado a defender a su pareja, y no, no la bardeen a lunes. Chicos, nada que ver. Posta que no, no me gusta que la bardeen, así que basta. Pensé que estaba todo bien y no.